¿Elsa? Tiene que ser un muñeco Déjame en pásano Ya me voy Y si hacemos un muñeco En nuestra vicia hay que pasar Tu compañía hace falta aquí Con los retratos yo empecé a conversar No te rindas, Joan Es algo aburrido Solamente ver las horas de CityTank No te rindas, dices de mi Elsa, sé que estás adentro Me han preguntado a dónde fue Que sea valiente, pida en mí, trate Te vengo a buscar, déjame entrar Tú eres lo que tengo, solo escúchame Ya no sé qué hacer Y si hacemos un muñeco Te vengo a buscar, déjame entrar